Hey Whatsapp, yo soy Krik y un click al link. El mundo de Skyrim es tan grande y diverso que todos, al menos alguna vez, se han preguntado cuántos secretos oculta este juego, y si alguna vez vamos a poder encontrarlos todos. Yo a eso no tengo respuesta, sin embargo hoy, una vez más, veremos algunos de sus momentos increíbles e interesantes que la mayoría de los jugadores desconocían. En Lucero de Alba vive un ex legionario nórdico llamado Horik Media Mano, aunque ahora sirve como guardaespaldas de una mujer nórdica, Brina Merilis, quien a su vez, en caso de que la legión toma a Lucero de Alba durante la Guerra Civil, entonces ella será proclamada Jarl de la Comarca El Pálido. Así mismo, como agradecimiento por el largo servicio, nombra a Horik como su edecán, pero a pesar de que Horik ocupa una posición bastante alta, prácticamente no se sabe nada más sobre él en el juego. Sin embargo, el sufijo Media Mano es una referencia directa a The Elder Scrolls Morrowind, pues ahí podíamos conocer a otra persona también nórdica con el mismo sufijo, donde en la isla Solstheim, dentro de la tribu de los Kaal, posiblemente podíamos conocer a su bisabuelo, con el cual estaba relacionada una historia bastante interesante, comenzando cuando el jefe de la aldea Tarsten Corazón de Colmillo nos pide que resolvemos un crimen inusual, donde Rigmor Media Mano acusa a Enjar Melena Helada de un delito bastante grave para el pueblo por robar algunas pieles de lobo, y este crimen, de acuerdo con las leyes de la tribu, se castiga con expulsión de la tribu para siempre o con un sacrificio, que se resume como la pena de muerte. Y al mismo tiempo, durante la investigación, queda claro que los habitantes se ponen del lado de Enjar, sin dudar ni un segundo de su honestidad, pues no tienen la mejor opinión sobre Rigmor, llamándolo astuto y engañoso. Y además ahí, podemos revelar un detalle muy interesante, el cual podía servir como motivo para quitar a Enjar de la tribu, es decir, que Rigmor, en su ausencia, se quedaba demasiado tiempo en la casa de Enjar junto con su esposa, donde tras examinar su dormitorio, encontrábamos una carta de amor escrita por Rigmor, en la cual escribió sobre las intenciones de recurrir a medidas serias en relación con su esposo, y al parecer así lo hizo, pues acusó a su marido de un crimen terrible. Y en general, esta es una curiosidad muy interesante, crear en Skyrim al bisnieto de este nórdico traidor, para recordar así a los jugadores una historia antigua pero bastante interesante de Morrowind. El castillo de Volkijar es el fuerte de uno de los clanes de vampiros más antiguos, caracterizado por tener unos ojos anaranjados y la capacidad de tomar la forma de un señor de los vampiros. Y aquí, en su castillo, se esconde un huevo de pascua bastante interesante, el cual se puede encontrar dentro de una vitrina la cual está en la habitación de la izquierda del gran salón, donde aparentemente están guardados unos cuantos objetos que no están asociados entre sí. Exactamente una garra de bruja cuervo, ojo de gato sable, corazón de Daedra, carne de perro y un anillo, lo que a primera vista parece ser una combinación bastante absurda, y no está claro por qué pusieron todo esto en una vitrina. Sin embargo, en realidad, esta situación, así como el secreto de Pac-Man, es una referencia. Pero esta vez al juego llamado Castlevania II, donde el protagonista principal, Simon Belmont, para derrotar a Drácula, tenía que encontrar y destruir estos mismos objetos. Su garra, corazón, costilla, globo ocular y el anillo. Y una vez más, los desarrolladores rinden homenaje a estos juegos tan legendarios. A veces, en Skyrim podemos pasar de largo momentos realmente interesantes e incluso espeluznantes. Como por ejemplo, al este del Recordatorio de las Almas, donde no muy lejos de las escaleras que conducen a este lugar, hay un dragón muerto desde hace mucho tiempo. Y si nos acercamos a él, entonces veremos la causa de su muerte, donde encontramos una espada clavada dentro de su boca. Pero aparentemente, el asesino de este dragón tampoco logró sobrevivir. Pues si miramos el resto de sus huesos, veremos que dentro se encuentran unos guanteletes nórdicos antiguos, por lo que al parecer se lo tragó entero. Y al mismo tiempo, si miramos la zona de la tripa del dragón, entonces aquí veremos a ese mismo guerrero, del cual solo quedó un esqueleto, con una mano extendida hacia adelante. Lo que insinúa que trató de salir hasta el último momento de su vida, y posiblemente murió por falta de oxígeno. Una curiosidad bastante divertida por parte de Bethesda, ¿no es así? Pero lo más interesante es que toda esta escena puede parecernos familiar. Y por supuesto, no es una casualidad. Después de todo, se podía ver algo similar en la película bajo el título de Corazón de Dragón, donde un caballero llamado Bowen se prepara para encontrar y matar al dragón. Y en su primer encuentro vemos ese mismo momento, y el cual finalmente sirvió como una referencia interesante en Skyrim. Y vamos a hablar de nuevo sobre los vampiros del clan Volkijar, o más bien sobre su líder, Lord Harkon. Y así, si nos paseamos por su castillo, entonces no veremos ningún emblema de su clan, al igual como sucede en otras organizaciones o clanes. Solo hay una simple tela medio rota la cual está colgada por todo el fuerte, pero al mismo tiempo, en la habitación personal de Lord Harkon, sí podemos encontrar una bandera con un emblema peculiar, el cual para algunos jugadores poco atentos no puede significar nada. Pero de hecho, este emblema ya lo podíamos ver antes en The Elder Scrolls Oblivion, e incluso no hace falta ir tan lejos, pues también aparece en Skyrim. Y este es el emblema del culto daédrico Amanecer Mítico, el cual sigue las enseñanzas del príncipe daédrico de la destrucción, Meruns Dagon. Fueron exactamente ellos quienes asesinaron al emperador Uriel VII VII en la Tercera Era, y hacían un papel importante en las misiones principales de The Elder Scrolls Oblivion. Asimismo, y volviendo al castillo, podemos suponer que su líder, Lord Harkon, posiblemente también fue miembro de este culto secreto. O tal vez, incluso todavía lo es, aunque esta segunda suposición es poco probable. Aún así, siempre vamos a encontrarnos con curiosidades interesantes e inexplicables en este mundo tan grande. En la plaza del mercado de Ventalia se encuentra la herrería a la cual pertenece al hombre nórdico Owen Gould, quien a pesar de que muchos consideran a Erlund Melena Gris como el mejor herrero de todo Skyrim, Owen Gould afirma de que él es mucho mejor. Todos dicen que Erlund Melena Gris es el mejor herrero de Skyrim. Me he propuesto que la gente empiece a cambiar de parecer. Y al conversar con él, podemos invertir en su negocio. Preguntarle cómo le va el negocio, si su acero es bueno y qué es lo que tiene a la venta. Pero al mismo tiempo, si le preguntamos una cosa común sobre si es el herrero de la ciudad, entonces él, molesto por una pregunta tan estúpida, nos dirá que a quién se parece si no. Por supuesto que lo soy. ¿Qué parezco acaso? ¿Una tabernera? Ah, no dejes que mis palabras te afecten. Es solo que llevo mucho tiempo trabajando en la fragua. Intento enderezar esta espada. Y si nosotros le comentamos que la próxima vez que cuide su lengua, entonces luego escucharemos otra frase, donde al final termina nuestra conversación. Pero si no entramos en la discusión, sino que simplemente le preguntamos que tiene de especial esta espada, entonces descubriremos más detalles sobre la antigua espada de la reina Freydis. Y tras ello obtenemos una misión para encontrar la legendaria espada de la reina de Skyrim, Freydis, quien gobernaba en Skyrim en la Segunda Era, hace mil años. Y ahora solo tenemos que ir a la ubicación designada, donde después de haber matado a todos los habitantes locales, obtenemos la misma espada legendaria, que aunque en apariencia y en sus características no es diferente de una espada de acero ordinaria, sin embargo es única por su historia. Mira ese filo. Aún sigue afilado. Ya le presentaré esto al Jarl más tarde. Y en cuanto a ti, permíteme que te enseñe unas técnicas de herrería. Otra cosa más, y a pesar de que Wenwul dice que la espada es para Wulfric, podemos sin problema robársela de su inventario tras entregarla. Y esto es todo, espero que os hayan gustado estas curiosidades, y si es así, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!